El mundo no es un arco iris y nubes rosas, es un mundo malo y muy salvaje, y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas, ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando, ¿cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana, y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces